¿Cuántas veces intenté alejarme de tu amor? Muchas más de las que yo recuerdo Me duele pensar las veces que te fallé Y las veces que te defraudeé Me inundas mi corazón De tu perfecto amor Si muero a mí A ti te encontraré Si tú no estás mi vida morirá Me inundas mi corazón De tu perfecto amor Si muero a mí A ti te encontraré Si tú no estás mi vida morirá No podría vivir ni un segundo sin ti Mi vida sería un total fracaso Tu eres mi fuerza El aliento de mi ser Y el palpitar de mi corazón Me inundas mi corazón Me inundas mi corazón De tu perfecto amor Si muero a mí A ti te encontraré Si tú no estás mi vida morirá Si tú no estás mi vida morirá Morirá Gracias por ver el video.